Un nuevo tutorial, vamos a enseñar a ocupar otra forma de las estructuras miceléneas Primero en la herramienta de selección, vamos a arrastrar una capa sobre la textura Luego apretamos CTRL T en el teclado y cambiamos las dimensiones Esto es a gusto, como no quería poner la imagen dentro del marco Lo va a aceptar Otra imagen Y lo mismo, CTRL T en el teclado y la modificamos Una capa de caña Damos la herramienta de, en este caso, varito mágica, ya que tiene un fondo diferente Esta herramienta nos va a seleccionar todos los, el área del mismo color que quieran Así es, activamos la parte del fondo negro, activamos de nuevo la capa que esta sobre esta parte, lo impostamos en N, y le damos a capa de copiar Luego borramos la de abajo, hacemos lo mismo, ahora en esta parte, y activamos la siguiente capa, la otra imagen Y le damos la de abajo, y ahí quedan las imágenes en el marco, después se puede agregar otra, si uno quiere Otra imagen encima, solamente para completar la... Vamos a... Vamos a... Vamos a dejarla de aquí que tenemos No, 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 no. Vamos a cambiar el efecto de acción Vamos a ver Vamos a mover de abajo a la otra capa Bueno, aquí está todo listo A copiar Después se le puede poner alguna acción Se le puede seguir recordando cuando esté listo Y ya está ahí